Padre Pío San Giovanni Rotondo 22 de septiembre de 1968 después de medianoche San Giovanni Rotondo 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 Por favor, no le cuente a nadie lo que acaba de ver aquí. Paciencia, hermano, paciencia. Monseñor, ¿qué hace aquí? He venido a verle. No puede. Está muy mal. Entonces, ¿qué están esperando todos los de ahí fuera? Son los grupos de oración. Para ellos este es un día especial. ¿Por qué? Hoy es el 50 aniversario de sus estigmas. En ese caso, yo también quiero felicitarle. No tiene usted entrañas. No ve cómo está. Porque siguen atormentándole. ¿Quién hay ahí fuera? Nadie, padre. No me mientas, muchacho. Dile qué pasa. Quiere verle. Déjenos solos. No. 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 ¿Quién le envía esta vez? Nadie He venido a título personal Entonces también podría no responderle Pero no lo harás ¿Estás demasiado seguro de tu santidad? Yo solo soy un pobre fraile ¿Con todos los miles de fanáticos que te siguen y que vienen aquí a adorarte? Eh, ya no me queda tiempo para festejos Me estoy muriendo Entonces es el momento de decir la verdad ¿Y qué más quiere que le cuente? Lo que siempre has mantenido oculto Lleva más de 50 años persiguiéndome No ha tenido suficiente Más de 50 años de edad media Ese ha sido tu legado Tú siempre has explotado la buena fe de las personas Has alentado el fanatismo La superstición Tú, el santo El curandero La iglesia no necesita hombres como tú Soy yo quien necesita a la iglesia No quería morir así Repudiado Entonces dime la verdad ¿Quién eres? Francesco Forchone Llamado Padre Pío de Pietrelcina Dime quién eres No lo sé Soy un misterio incluso para mí mismo Llamado Padre Pío de Pietrelcina ¿Qué quieres de mí? No te comprendo ¿Por qué no me hablas? Dime algo Llamado Padre Pío de Pietrelcina ¡Vamos! 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 ¿Qué puedo hacer? Tengo miedo. Ayúdame. ¿Por qué nunca estás cuando te necesito? ¿Por qué no estás? Tengo miedo. Tengo miedo. Pero luego cuando estaba ante él, sabía que nadie podía hacerme ningún daño. Él era mi alimento. Yo tenía esperanza en él, incluso en la desesperación. Muy conmovedor. Muy conmovedor. Pero no he venido aquí para hablar de los miedos infantiles. Pues hace usted mal. Porque todo empezó allí. Fue entonces cuando comprendí que si le suplicaba con todo mi corazón, él me escucharía. ¡Vamos! 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 San Pellegrí, no quieres ayudarme, entonces te lo dejo aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, San Pellegrí. Así es como tenías que hacerlo. ¡Es un milagro! ¡El santo ha escuchado mis súplicas! ¡Franchesco! ¿Pero qué has hecho? Vamos, anda. ¿Pero qué me estás contando? ¡Mi vida! ¿Quieres decir que poseías esos extraños poderes desde niño? Yo nunca he tenido ningún poder. He sido un simple espectador de los milagros del Señor. ¡Eh, pequeñín! ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de mí? Eres el primero que me tiene miedo. ¿Dónde está tu mamá? En el campo, pero vuelve enseguida. ¿Cómo te llamas? Francesco. ¿Y tú? Yo soy Fray Camilo. ¿Y esos quiénes son? Este es San José. Este es San Francisco. Y este es el Arcángel San Miguel. Ahora verás. ¿Quiénes son? El que tiene las flechas clavadas es San Sebastián. Y este es... San Antonio de Padua. No los conozco. Ah, ¿no? Espera. Pero a estos sí los conoces, ¿verdad? Claro. Son Jesús y la Virgen. Yo los veo muchas veces. ¿Cómo que ves a la Virgen y a Jesús? ¿Y de qué habláis? De muchas cosas. ¿Por qué? ¿Tú no los ves? La verdad es que nunca he tenido esa suerte. No lo creo. Lo dices porque eres humilde. Mira, ya que sois tan amigos, la próxima vez que los veas, diles que se dejen ver también por mí. Descuida. Les diré que te visiten. Señor, bendice estos alimentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo quiero hacerme cura, como Fray Camilo. Franché, para meterse a Fray le hay que estudiar mucho. Y para estudiar hace falta dinero. Si Franché quiere ser cura, ya buscaremos el dinero. No sé cómo. ¿Podemos vender la vaca? No. La vaca no. ¿Qué clase de padre eres? ¿Quieres más a un animal que a tu hijo? ¿Quieres más a un animal que a tu hijo? Si Dios quiere que mi hijo sea Fray le, ya encontraré la forma de que estudie. Pero la vaca no. La vaca no. Papá, no te vayas. Es culpa mía que te vayas tan lejos. Vámonos. Venga, vamos. Papá, papá, no te vayas. No te vayas. Pobres padres míos. ¿Cuántos sacrificios hicieron para que yo estudiara? No te vayas tan lejos. No te vayas tan lejos. Paz y bien. Pequeño, has llegado finalmente. Venid, os presentaré al maestro de los novicios. 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 Quizás sea mejor que descanse. No. Hijo mío, qué dura era la vida del novicio. Sí, padre, sí. Lo hacen así para mortificar el orgullo de los jóvenes. ¿Sabe cuál es el milagro más grande de San Francisco? Que al cabo de 700 años, aunque de algún cristiano que quiera hacerse fraile. He, 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 he. Que el Señor te despoje del hombre viejo con sus acciones. Amén. Que el Señor te revista del hombre nuevo que, según Dios, está creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Amén. Pon, Señor, la capucha de la salvación sobre su cabeza para derrotar las insidias diabólicas. Amén. Que el Señor te ciña con el cíngulo de la pureza y extinga de tu lomo el humor de la libido, para que permanezca en ti la virtud de la continencia y de la castidad. Amén. Acepta la luz de Cristo como signo de tu inmortalidad para que, muerto por el mundo, vivas en Dios. Resurge de los muertos y te iluminará Cristo. Amén. Para que tu adiós al mundo sea total, a partir de este momento te llamarás Fraipío de Pietrelchina. Amén. Yvanelo, ¿eres tú? Yvanelo. Yvanelo, ¿eres tú? ¡Suscríbete! La luz se apagó. Se apagó aquella vez, como tantas otras. Era el Señor que quería sacudirme y golpearme como se hace con el grano para que mi espíritu se purificara. ¿Y quién te dice que no fue el demonio quien te convirtió en lo que eres? No, es verdad. El demonio engaña. Yo siempre le he tenido mucho miedo. Me daba pánico. No es posible. Es el segundo que está allá. Ahora, veamos qué pasa con este. Es un termómetro para caballos. ¿Qué tiene, doctor? Tiene una bronconeumonía terrible. Pero es muy grave. Por desgracia, sí es grave. Tiene 45 de fiebre. Nunca había visto una cosa así. ¿Qué podemos hacer, doctor? Mandarlo a su casa. Será lo mejor para él. No quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué pasa, Piu? No, no, no quiero. No quiero irme, no quiero irme antes de ser sacerdote. No quiero, no quiero. ¡Ahí está! ¡Franché! ¡Bienvenido, Franché! ¡Bienvenido! ¡Hola, Franché! ¿Cómo te ha ido, Franché? Hola, ¿cómo estás? ¡Qué buen aspecto, Franché! ¡Franchesco! ¡Mamá! ¿Pero qué ha ocurrido? Me han dado un permiso y un periodo de reposo. ¿Por qué? ¿Estás malo? No, no, ahora estoy bien, muy bien. El padre Agostino es mi confesor. Paz y bien. Buenos días. Piucho, ¿es que nos has tomado el pelo a todos? A mí puedes decirlo. Es el aire de mi pueblo. El aire de mi pueblo. Alabado sea Jesús, Franché. Por siempre sea la valor. Pepi, ya no me llamo Franché. Tenéis que llamar a mi padre Pío, ¿eh? Como quieras, Franché. ¿Qué queréis? Nuestros olivares... ...están plagados de palomilla. ¿Y yo qué tengo que ver, eh? Podrías darnos la bendición. Acaba con la plaga. Si no lo haces, nos arruinaremos. Pepi, yo no hago milagros, ¿eh? Pero, ¿eres amigo del de arriba? ¿O no? Hazlo por nuestros hijos. ¿Qué les daremos de comer? Bueno, vamos allá. Venga. Mater purísima, miserere nobis. Mater divina graciae, miserere nobis. Mater purísima, miserere nobis. Tenéis que rezar vosotros también. Y muy fuerte. Para que os oigan esos bichos y se vayan. Vamos otra vez. Mater divina graciae, miserere nobis. Mater purísima, miserere nobis. Mater divina gracia, miserere nobis. Mater purísima, miserere nobis. Mater castísima, miserere nobis. Franché. Franché, se mueren. Se han muerto, Franché. Es extraordinario. Por la Virgen, tú eres... Este es el demonio. Increíble. ¿Qué he hecho? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Blasfemar contra la Virgen. Hazlo otra vez y te muelo a palos. ¿Me has oído? Vamos a rezar. Mater divina graciae, miserere nobis. Mater purísima, miserere nobis. Deprisa, padre. Como mi marido descubra que estamos aquí, nos mata a todos. No te sulfures. Espera. Haz y pesal, sapiencia, propiciato, sitibin, invitan, eternam... Amén. Sé bueno, pequeño. No, 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 no. Tengo que volver a hacerlo. No he bendecido la sal. Espera. Tranquilo. Exorciso de criaturas alis in nomini patris omnipotentis... Tranquilo. Advirti, espiritu santi. Haz y pesal, sapiencia, propiciato, sitibin, invitan, eternam... Amén. Amén. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? No respira. ¿Cómo que no respira? Mamá. ¿Cómo que no respira? Virgen santa. Hijo mío. Mamá. Madre mía. Virgen santa. Virgen santa bendita. No respira. Hijo mío, no. Dios mío. Virgen santa. Tío Tore. Tío Tore. ¿Qué ocurre? Le he matado. Le he matado. ¿A quién has matado? He matado al... al... al hijo de Pascual. El día ahogado con el sal. Oh, Virgen bendita. Calla. Calla. Pío, otra vez que me gastes una broma como esta. Ya no le darás más gracias a Dios porque te mato yo a ti. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Dios mío, ¿qué clase de sacerdote soy? Dímelo tú. ¿Qué sacerdote soy? Aún no estoy preparado. No estoy preparado para lo que tú quieres. No. 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 Piucho, ¿qué te ha pasado? No lo sé, no lo sé. Dios mío. María, vete, vete. ¿Qué haces? Levántese, levántese. Son, son los estigmas del señor. Pero yo no. Es demasiado, demasiado para mí. Me da vergüenza, me da vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Vamos a rezar para que me ilumine. Yo quiero morir de sufrimiento, pero morir a escondidas. Recemos, hijo mío. Recemos. No, no. No, no. ¿Cómo te encuentras? Ahora estoy bien. Alabado sea Dios. ¿Cómo te encuentras? 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 Franche? ¿Qué te ha pasado? No es nada, mamá. No te preocupes. Tráeme un vaso de agua. Sí. 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 Te vienes conmigo. ¿Por qué? La curia provincial ha puesto al padre Benedetto entre la espada y la pared. O vuelves ahora, o procederán a tu secularización. Dejarás de ser sacerdote. Pero yo no puedo moverme de aquí. Ahora tienes buena salud. ¿Por qué no quieres volver? No soy yo quien no quiere. ¿Te das cuenta de lo que dices? Las tentaciones son terribles, Agostí. Todo es pecado, Agostí. Todo es pecado. Siempre he salido en tu defensa y te he entendido, pero ya no puedo hacerlo. No olvides tu voto de obediencia. Anda, ve conmigo, sube al carro. Padre Agostí. Si ha venido a llevarse a nuestro santito, será mejor que se vaya. ¿Cómo se ha enterado? Creo que hoy mi ángel de la guarda ha decidido no hacer el vago. ¿Cómo os atrevéis a faltarle al respeto al padre? Pedidle perdón. Pediremos perdón, pero usted no se irá de aquí. Está bien, está bien. No me llevo a nadie. Piucho, no pienso volver a tu pueblo. Te quiero mucho, pero no estoy dispuesto a que me evapulen por ti. Agostí, cuando el padre Benedetto se enfade, porque se enfadará, dale esta carta. Pero antes léela tú. Paz y bien. Marcha, venga. Yo siempre le he apoyado, le he defendido contra todos, y mira cómo me lo paga. Haciéndome quedar como un imbécil ante mis superiores. Vamos a esperar un poco. Ya verá cómo lo piensa mejor. No. Debe volver enseguida, ahora. Si no lo hace, estará fuera de la orden. ¿Por qué es usted tan duro con él? Tal vez tenga razón, Pío. ¿Sobre qué? Nada. Dice... que a usted le aconseja Satanás. Ah, dice eso de mí. Después de todo lo que he hecho por él, pues ahora haré que le expulsen. Tenga. Es una carta de Pío. Es la respuesta a los problemas morales que tiene con esas cuatro personas. Y que no sabe cómo resolver. ¿Y él qué sabe de eso? ¿Qué pasa? Escríbele hoy mismo al Padre Pío Y dile que le autorizo a quedarse en Piedra y China ¿Tú qué quieres ser de mayor? Cuando sea mayor quiero robar un fusil ¿Y ya puestos por qué no un cañón? Porque quiero un fusil, para disparar a los kartofen y matarlos a todos Austriacos, alemanes ¿Quién nos mete esas locuras en la cabeza? Nadie Hay una guerra y quiero ir a la guerra Vamos a ver, ¿habéis venido a catequesis o a decir bobadas? Pues yo también quiero ir a la guerra ¿Tú también? Santiguaos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu ¡Santiguaos! Padre eterno, te ofrecemos la sangre, la pasión y muerte de Jesucristo Los dolores de María Santísima ¿Usted también va a ir a pegar tiros, padre? Marchaos a casa Vamos, Forgione Desnúdate El teniente tiene que reconocerte Hombre, todavía estás así Ven conmigo, venga No quiere desnudarse A ver, Forgione ¿Te desnudas o te quitan la sótana a la fuerza? Es que yo sin hábito me siento desnudo Y desnudo te necesitamos Para poder reconocerte ¿Pero qué tiene? ¿Otro hábito? Este es capaz de llevar dos calzoncillos Tenía miedo Miedo a la guerra No era un buen cristiano No era un buen cristiano Aún no estaba preparado para afrontar la muerte ¡Tonterías! No digas más sandeces La guerra fue terrible para todos No solo para ti Sé que lograste que te dieran de baja A este hay que enviarlo enseguida a su casa Con estos pulmones nos va a contagiar a todos Si es que llega ¿Forgione? Te vuelves a casa ¿Estás contento? ¡Para! ¡Para! Pío Agustín ¿Cómo estás? ¿Cómo te has enterado de mi llegada? Bueno Yo también tengo mis fuentes divinas Y mis órdenes terrenales ¿Qué quieres decir? Que tenemos que irnos ¿A dónde vamos? Afoya 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 Pero si acabo de llegar Déjame al menos que vaya a saludar a casa No, esta vez no hay tiempo ni siquiera para saludar Debes venir conmigo Las órdenes que tengo son tajantes Venga Date prisa o perderemos el tren Pío, ¿en qué estás pensando? Si no subes a ese tren estarás fuera de la orden Venga Vamos ¿Sonos? ¿Pero qué pasa? ¿Qué ocurre? Perdón, disculpad, disculpad. Hay que acabar con este jaleo. ¿Pero a quién nos habéis traído? Desde que llegó ese hombre, aquí no hay quien duerma. Si tienes miedo, vuelve a tu celda. Vamos, todos, por favor, por favor. Vamos, ve, por favor, ve. Piucho. Piucho. Contesta, soy Agustino. Piucho. Piú, ¿cómo estás? Hecho polvo. ¿Y esta noche, qué quería? Había una mujer. Se estaba muriendo. Y él me decía... Sálvala, muéstrame lo que sabes hacer. Yo no sé quién era esa mujer, pero... Sí sé su nombre. Rafalina Cherase. La conozco. La he confesado muchas veces. Entonces, Agustín. Entonces, Agustín. Llévame con ella. Llévame con ella enseguida. Está bien, Pío. Rafaelina. Padre Pío. Lo sabía. Esta noche estaba usted a mi lado. Rezaba por mí. Rezaba por mí. Y yo me salvaba. Tranquilízate. Vamos a rezar juntos. Pero yo no quiero que me salven. Quiero volver a ver a mis seres queridos. No, no. Tienes que salvarte. Por todos los que te quieren aquí. No. No sea usted, Agustinado Padre. Déjeme morir. Y ya verá lo que sabré hacer desde el paraíso. Y ahora... Bendígame, Padre. Bendígame, por favor. Bendígame. Bendígame. Lo demás no importa. Ego, te absolvo. Señor, señor. Tú que eres el dios de la vida. Señor, Dios mío. Tú que me dijiste, te concederé cualquier cosa que pidas en mi nombre. Te lo suplico con todo mi corazón. Haz que viva, señor. Haz que viva. Déjalo, Pío. Ha muerto. Debí haberla salvado. Sosígate. Rafaelín estaba muy enferma. Y en cualquier caso, bien preparada para morir. Soy yo quien no está preparado. Señor, Señor, Dios mío, tú que resucitaste al álvaro. Haz que viva. Haz que viva, Dios mío. No, ya basta. No tientes a Dios. Aprende la santa humildad de la gente que sufre y muere. A partir de ahora, este será tu campo de batalla. Soy presuntuoso y soy orgulloso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué siempre gana él? Has visto, has visto, has visto, has visto. Tú adoras a uno que dice haber derrotado a la muerte. Pero el verdadero señor de la muerte soy yo. Vete. Vete de aquí. Has intentado desafiarme, pero no lo has conseguido. Eres un fracasado. Tú y él, dos fracasados. Vete de aquí. Renuncia al sacerdote. No estás capacitado. Ya te lo había advertido. Vete. Vete de aquí. Padre, padre, ¿qué le ocurre? No puedo respirar. Conozco un sitio donde se encontraría mucho mejor. Un pequeño convento sobre una colina, no lejos de aquí. Si el padre Agostino está de acuerdo, yo le llevaré. Allí el aire es muy sano. ¿Cómo se llama ese sitio? San Giovanni Rotondo. Yo ya no puedo más. ¿Dónde está ese bendito sitio? Ya casi hemos llegado. Llevamos tres días caminando. Allí está. Padre, se ha quedado usted pasmado. Padre. Yo nunca me marcharé de aquí. Nunca me iré de aquí. Cien liras, cien liras, compren la estampa del padre Pío por cien liras. Comprenla, cien liras. Compren la estampa del padre Pío por cien liras. Cien liras, compren la estampa del padre Pío por cien liras. Cien liras, cien liras. Compren la estampa del santo. Cien liras. ¿Ha oído cuánto valgo? Cien liras. Cien liras. Cien liras. Cien liras. Y me ha ido muy bien. A Jesús lo vendieron. Y a mí me compran. ¿Por qué no te has movido nunca de aquí? ¿Te habían ofrecido otras sedes? Había hecho una promesa. No será porque querías entronizarte en este sitio, con todo el mundo dispuesto a comprar las pruebas de tu santidad. Usted no puede imaginar la miseria que yo vi cuando llegué a este lugar. Gracias por ver el video. ¿Pero a quién se le ocurre salir con la que está cayendo? Un poco de lluvia no nos asusta, padre. Padre, ¿se acordó usted de rezar por mi madre? No te preocupes, esa nos enterrará a los dos. ¿Y por mi hermano que está en la guerra? Ese sinvergüenza ya se ha emboscado en Caporetto. Pero volverá. Seguro, no te preocupes. Rezar, rezar. Carmela. ¿Cómo sabe usted mi nombre? Ah, yo sé muchas cosas de ti. Todos los sacrificios que haces para que estudien tus hijos. La casa fría. El pan que falta. No te preocupes. A tus hijos los verás colocados. Pero si quieres llegar a verlos, tendrás que cubrirte. ¿Es que no quieres ponerte el chal? Es que no tengo ningún chal. ¿No tienes? Espérame aquí. ¿Hm? Toma, cómprate un chal Vete a casa Pío 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 ¿Qué ocurre? ¿Qué? Mira esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien ha robado las joyas de la Virgen? No Hoy, madre mía Y yo me pregunto ¿Quién ha podido hacer algo semejante? ¿Has sido tú? No Esta vez no Esta vez no, menos mal Bien, entonces dime en tu opinión ¿Quién puede haber sido? ¿Qué quiere que le diga? ¿Eh? ¿Algún desdichado? Se habrá acercado a la Virgen diciéndole ¿De qué te sirve a ti todo este oro? Dámelo a mí ¿Eh? Dámelo a mí Y... Y compraré pan para mis hijos Y la Virgen se lo habrá dado O sea, que según tú Eso es lo que ha pasado Conozco bien a la Virgen Seguro que ha sido así Venga, 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 venga De todos modos No hay que chillar en el altar mayor Que va a ser mejor Con dos pendientes y una pulserita ¡Vamos! También había un collar espabilado Era falso Vete, hombre, vete Qué paciencia hay que tener Padre Pío Paz y bien Pase Eh, venid aquí Mirad lo que os he traído Toma Ya sabemos que es usted demasiado bueno Pero ¿Cómo vamos a corresponderle? Somos gente pobre No tenemos nada Eh, eh, eh Cuidado También tienes que pensar en tu hermana ¿Pero usted qué va a comer luego? Mujer ¿Quieres dejar sin trabajo? A la Providencia Ella se encarga de los frailes Eh, portaos bien, eh Si no, esto Que Dios le bendiga Que sigas bien Señor Tú sabes cuánto te amo Tú lo ves todo Yo quisiera cargar con el sufrimiento de los demás Como hiciste tú Aunque tú sabías cómo hacerlo Yo en cambio Yo en cambio no Jesús Tú Ves el sufrimiento La miseria que hay entre nosotros Yo solo no puedo soportar tanta miseria Dime tú Lo que debo hacer Dímelo 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 Cásaga Dímelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el Padre Pío? Padre Gemelli, si nos hubiera avisado usted de su llegada, habría mandado a alguien a buscarle. No se preocupe. ¿Dónde está el Padre Pío? Quiero examinar ahora sus estigmas. Lo lamento mucho, padre, pero si no tiene usted una orden escrita del santo oficio, no puedo permitir que lo haga. ¿Pero usted sabe con quién está hablando? Claro, padre, perfectamente. Pero sin esa orden... Soy un enviado del Papa. Muy bien, entonces, con todo el respeto, enséñeme su orden. Es que no le basta mi palabra. Mire, padre, le voy a decir una cosa. Si quiere usted quedarse, es usted bienvenido. Incluso podrá ver al Padre Pío. Pero sin esa orden, su petición de examinarlo no puede ser aceptada. Ese es el Padre Gemelli. ¿A qué ha venido aquí? ¿A ver el fenómeno de feria? Lo lamento, hoy el circo no trabaja. Estoy aquí por orden del Papa. No. Está aquí porque tiene la presunción de saberlo todo. ¿Y qué quiere ver? Si en su interior ya me ha juzgado y condenado. Siga usted su camino. Y déjeme en paz. Déjeme en paz. ¡Vamos! ¡Vamos! Pío es una copia del informe que el padre Gemelli le ha entregado al papa. Una mente enferma, un psicópata que se autolesiona, me ha tratado como un criminal delante del papa. No te desesperes, Piucho. Nosotros sabemos cómo son las cosas, ¿no? No es culpa suya. Es el demonio quien siembra la confusión en la mente de los sabios. No es culpa suya. Pero no rezéis con tristeza. No aburráis al señor. Él es el dios de la alegría. ¿Habéis entendido? Rezad. Pero rezad con la sonrisa. A partir de mañana os reuniréis en casa de María Pail. Y a propósito, ¿sigues teniendo casa? He vendido todo lo demás, pero la casa todavía no. Bien, bien, consérvala. Se convertirá en nuestra pequeña capilla. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Rezad y sonreír. ¿Estamos? Y ahora marchaos. In nomine Patria, et Filia, et Espíritu Santi. Marchaos. Padre... Esta es mi hija, Cleonis. Mi madre dice que estoy en deuda con usted, porque gracias a sus plegarias tengo el diploma de maestra. ¿Eso dice tu madre? Pues no me lo debes a mí, sino a ella. Fue ella quien se sacrificó para que tú estudiaras. Saca la carta. Tu nombramiento para ir a dar clase en Benevento. No irás. Te quedarás aquí. ¿Pero qué dice? Si es mi trabajo. Eres una joven orgullosa y arrogante. Te quedas aquí. Oh, gracias. Dejadla en paz. No la violéis. Es una criatura inocente. Es... Una criatura inocente. ¿Leonis? ¿Leonis? La chica que ocupó mi plaza en Benevento ha sido violada y ahora está en el hospital. Dios la ayudará. Dios la ayudará y la curará. Usted me ha salvado. Pero ¿cómo podía saberlo? Algunas veces Dios me deja leer su cuaderno. ¿Y qué hay escrito sobre mí? Que velarás por mis heridas y hay de aquel que se atreva a hacerte daño. Dios la hará. ¡Esto para mí es que se atreva a hacerte daño! ¡Esto para mí es que se atreva a hacerte daño! Dios la hará. ¿Verdad, bueno, vamos a decir algo que se atreva a hacerte daño. Filomena, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer algo por ti? He venido a verle para denunciar un hecho grave. Muy grave. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Se trata del Padre Pío. Ah, el Padre Pío. Últimamente no hago más que oír hablar del Padre Pío. ¿Y qué es lo que ha hecho esta vez? Tiene un amante. ¿Una amante? ¿Y cómo se llama? La joven se llama Cleonis. Cleonis Morcaldi. Ah, una muchacha. ¿Y cómo es, jovencita? ¿Eh? Filomena, ¿cómo es? ¿Es tan guapa como tú? Filomen. Filomen. Bien. Bien, vamos allá. Calma, eh. Calma. Todos no. Vosotros esperad aquí. Venga. ¿Qué? ¿A qué viene todo este albroto? ¿Eh? Hemos sabido que quieren trasladarle. ¿Quién nos ha dicho esa tontería? Dicen que en los fenómenos que se le atribuyen no hay nada de sobrenatural. Sí, ya. Estas llagas me las he hecho yo solo. Es de la curia de Manfredonia. Dice que el obispo ha presentado una denuncia contra usted. Cuánto desperdicio. Todo este papel para quemarme en la hoguera. En fin, a mí... Total, ¿qué pueden hacerme? A mí ya me han crucificado. ¿Verdad? A Cristo no le acusaron de tener un amante. Ni de hacer orgías en el convento. El obispo de Manfredonia es un cura indigno, un sinvergüenza. Roba dinero de la curia y también es un gran putero. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para hablar así de un obispo de la iglesia? ¿Quién eres? ¿Un libertino, un jugador empedernido, un pecador? ¿Quién eres? Aprende humildad. La humildad de todo. Y da gracias a que tengo las manos así. Si no, demuelo la cara a bofetadas. Vamos, vete. Vamos, márchate. ¡Márchate! ¡Venga, fuera! ¡Venga! 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 Pero que aquí eres de mi vida. ¿Qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres, Uflaile, de mi vida? ¿Pero qué quieres de mi maldita sea? ¿Qué quieres? ¡Márchate de mi vida! ¡Márchate! No te conozco. ¡Vete! 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 ¿Qué, sinvergüenza? Ha sido una noche larga, ¿eh? ¿Y ahora qué quieres de mí? Confesarme. ¿Quieres confesarte? ¿No te hace falta? ¿Eh? Ya me has contado tus pecados esta noche. ¿No te acuerdas? Usted tiene que ayudarme, padre. Yo quiero cambiar de vida. Quiero encontrar... esa paz... que busco... desde siempre. ¿Y vienes a pedírmela a mí? ¿Que no he tenido un momento de paz desde que nací? ¿Estás absuelto? Ven aquí. Redimir a un alma débil... es como salvar a un arbolito que se está secando. Hay que trasplantarlo. Hay que trasplantarlo. Hay que darle aire... agua... y luz... haciéndole vivir en el bosque de nuestro señor. Muchacho... Súbeme a la silla. Sí. Lo ve... al final somos como niños pequeños. No, tú no eres un niño. Eres demasiado hábil. Me has contado montones de cuentos chinos... solo para ocultarme la única cosa que me interesa. ¿Dónde están tus estigmas? Aquí no saben. Te he desenmascarado. Así no estaba. Se equivoca. Es él quien me ha liberado. Entonces, ¿por qué las ocultas? Ve con tu gente y dile que el fraile con los estigmas no es más que un tibador. Confiesa que la tuya solo ha sido una sucia ficción. No comprendo... qué es lo que él quiere de mí. Solo sé que cuando me los dio, me anunció que al cabo de 50 años me los quitaría. Y ahora ha llegado el momento. Es él... Es él quien ya no me necesita. Entonces diga verdad. Enséñaselas a todos. Lo haré. Y ahora, por favor, venga a decir misa conmigo. Y ahora, por favor, y ahora, lo haré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Padre, se ha equivocado. Antes está el canon de la consagración. Gracias por ver el video. 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 Padre mío, no me dejes sola. No me dejes sola. No se vayan. Quédese, quédese, quiero confesarme. No se puede negar la confesión. No moribundo. No moribundo. No se puede negar la confesión. 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 ¡Suscríbete al canal! Padre Pío San Giovanni Rotondo, 22 de septiembre de 1968 Música 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 Monseñor, el padre quiere verle Música Música Déjame a solas con él Padre, no puedo Tengo órdenes de no moverme de aquí Oye, ¿quién da las órdenes aquí, eh? Ciertas cosas solo puedo decírselas a él Después de lo que he visto Ya no hace falta A mí Si me hace falta Te quiero confesar a mí Quiero confesarme Con usted Entonces Viendo que ya no existen tus manifestaciones de santidad Explícame al menos ¿Por qué? ¿Por qué? Aún no lo ha comprendido Yo estoy acabado Entonces dime la verdad Antes de que sea tarde ¿El padre Gemeli Estaba en lo cierto? El padre Gemeli Él decía que yo Era un histérico Él era un gran médico Y yo Un pobre fraile He cargado con esa condena Toda mi vida Pero así era justo La iglesia debe ser Cauta Y además La culpa no era del padre Gemeli Era culpa Del demonio Ya sé que a usted no le gusta hablar de esto Pero Debe creerme Existe Y es Astuto Muy astuto Veo que aún no lo has entendido Yo soy hombre Y tinieblas Y tú eres un idiota Márchate Idiota Vamos a comprobar Si tu fe Logra conozcarte Esta vez Te quitaré a la persona ¿Qué más quieres En el mundo? Tiene una hernia estrangulada Hay que llevarle a Fochia Para operarle enseguida Si no quiere meterse en la cama Tío Has oído al doctor Tienes que ir a Fochia Yo de aquí no me muevo Padre Es muy grave Debemos ir a Fochia Allí podremos operarle Busca otra solución Porque yo de aquí no me muevo No salgo del convento Bueno Veré que puedo hacer Gracias doctor En el convento Le daremos toda la ayuda posible Tenga paciencia Pío Pío Por favor ¿Me explicas lo que ha pasado? Todo se paga Pauli Antes o después ¿Sabes? Todo se paga Venga padre Todo está listo Granuja Estás loco Por abrirme en canal Como un cordero No vamos Cuanto antes Operemos esa hernia Mejor Te advierto una cosa No quiero que me administres Cloroformo Pero no No puedo operar Sin anestesia Pío ¿Qué dices? No Pauli ¿Sabes lo que estoy Barruntando? Que quiere dormirme Para poder verme Los estigmas ¿Verdad? Sí Sí Lo había pensado Claro Pues ni se te ocurra Tengo órdenes De no enseñárselos A nadie Y por el dolor No te preocupes Estoy acostumbrado Pauli Hazme un favor Ponme dos cirios Al lado Así si este Se equivoca Al menos Ya estaré listo Hola, Francia Mamá Mamá Me dijeron Que no estabas bien Y por eso He venido ¿Qué haces, mamá? Todo el mundo Puede besártelas ¿Por qué yo no? ¿Pero cuándo se ha visto Una madre besándole Las manos a su hijo? Vamos Yo no te las beso Por mí Sino por tus hermanos Por tu padre Te lo ruego Basta Basta Me lo pidieron Levántate Basta Levántate Eso es ¿Qué te ocurre, mamá? ¿Qué te pasa? Siéntate 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 No es nada No es nada Ha sido el viaje Me duele la cabeza Pero ahora que te he visto Puedo volver a Piedra Puchilla No, no Ahora que estás aquí Te quedarás un poco conmigo ¿Eh? Pasaremos la Navidad juntos ¿Te parece bien? ¿Quieres que duerma con los frailes? Cuidado con el peldaño, mamá Eso es Ella es María Pail ¿Eh? Te ha preparado una habitación ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuidado con el peldaño Lo que te pasa En ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vas? ¡Vuelve a la cama! Por favor, déjame, déjame Y Ucho, ¿a dónde vas con esta lluvia? ¡Todavía no estás bien! Lo comprendo, ve pero cúbrete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes, mamá? Voy a ir... ...a reposar No me dejes, mamá ¿Qué voy a hacer sin ti? No llores, Francia No me dejes, mamá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te ruego, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Trato hecho. Quieto. Y ahora vete, anda. Vas a hacerme llorar. Vete. Pauli. Vete. Queridísimas y siempre amadas hijas mías, es un sufrimiento veros ahí fuera, con el frío y el viento. Vuestro amor me conmueve, y yo os amo, os amo a todas. Además, rezad, rezad constantemente, y no os disperséis. Yo seré siempre vuestro pastor. Queridísimo y venerado padre, me preguntan por qué ando siempre alrededor del convento. Lo hago para sentirle más cerca. Si mi padre estuviera en la cárcel, yo daría vueltas todo el día junto a su cárcel. No. 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 Padre, he mirado largamente el ventanuco que conduce a las celdas, con la esperanza de volver a verle. Me pregunto si será pecado tener necesidad de usted. Mientras usted está en el coro rezando, yo estoy en el desván, desde donde puedo ver el convento. Le hago compañía, rezando por usted. Mi siempre dilecta hija, tu fidelidad me llena de consuelo. Yo también, igual que tú, me he preguntado muchas veces si escribirte no será pecado. Y le pido al Señor que me dé la respuesta. Ya no puede hacer nada. Y está como un recluso. Hace meses que no va nadie a la iglesia. Los grupos de oración se están disolviendo. Lo han destruido todo. Dime la verdad. ¿Te has enamorado de él? Sí. Pero no como tú piensas. ¿Crees que un hombre como yo no puede entenderte? Yo también le amo. Más que a mí mismo, mi vida no tenía sentido antes de conocerle. La mía tampoco. ¿Qué voy a hacer ahora si no puedo verle? No te preocupes. Estoy haciendo unas gestiones. De un modo u otro conseguiré que nos lo devuelvan. Tengo que irme. Cuídate mucho. ¿Sabe lo que es esto? Lea, lea el título. Los anticristos de la iglesia de Cristo. ¿Y sabe quién lo ha escrito? Su amigo Brunato. Es un chantajista. Y usted debe pararlo. Tiene que buscar la forma de detenerlo. El Santo Padre también está preocupado. Ahora que vamos a firmar el concordato con el Estado italiano, un escándalo es lo último que necesitamos. Escríbale. Haga lo que quiera, pero deténgalo. Le estoy dando una orden. ¡No! 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 ¿Qué quiere? Buenos días, padre. Quiero ver al padre Pío. Para usted eso está prohibido. Tengo que hablar con él. ¿No comprende que le ha arruinado la vida? En Roma creen que él ha sido el inspirador de todo. No es verdad. Él no tiene ninguna culpa. Espere. Tengo que hablar con él. ¡Padre! ¡Padre, me oye! Sé que me está oyendo. Ya sé que está enfadado conmigo. Pero no he tenido otra elección. Solo así los de Roma decidirán liberarle. Yo no puedo obedecerle. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Así que me está y Puedo. Yo no puedo. Ya sé que también lo puedo. No sé qué despares. Fray Pío Mira quién ha venido Piocho Agustí Agustí Cuánto tiempo Cuánto tiempo Vamos a sentarnos Tenemos que hablar Sí, venid Gaeta, ¿te importa que sigamos luego? Padre Rafael, siéntese ¿Recuerdas cuando iba a Pietralchín a llevarte dos noticias? Una buena y otra mala ¿Cómo no me voy a acordar? Empecemos por la mala No te preocupes, estoy acostumbrado No, Piocho Esta vez es solo una y es una noticia maravillosa Estás libre Tu cautiverio ha terminado Siempre y cuando no volvamos a las andadas ¿Eh? ¿Entendido? Eso no depende de mí 10 de junio de 1940 La hora de la verdad ha llegado La muchedumbre se acolpa alrededor del duche para la decisión suprema Combatientes Combatientes de tierra de mar y de aire Camisas negras de la revolución y de las regiones Hombres y mujeres de Italia del imperio y del reino de Albania Escuchad La declaración de guerra ya ha sido entregada a los embajadores de Gran Bretaña y de Francia Está vivo Está vivo Me dijo que había visto a un fraile exactamente igual que usted Le ha salvado de una granada que le estalló muy cerca Gracias Gracias Leonid Hazme un favor Dile a Nina que se levante porque yo no puedo quedarme aquí todo el día Tengo mucha faena Padre Pío ¿Qué les ha pasado a estos chicos? No lo sé Mira a ver si encuentras otra foto en tus bolsillos ¿Otra foto? Mira en tus bolsillos Lo lamento Ninguno de los tres se ha salvado Padre Tranquila Para mí todo irá bien Gracias Padre Gracias ¿Y tú qué? ¿Qué te pasa a ti? Quiero confesarme Padre No te preocupes Tu alma ya está curada y pronto se curará tu cuerpo y de paso no vas al frente Padre 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 Por favor Ayúdeme Padre Por favor Ayúdeme Suéltame Padre Padre Mi marido es marino Han hundido su barco No te preocupes Pronto recibirás noticias suyas Gracias Padre Padre Un milagro Un milagro Enfoche a una bomba ha atravesado un edificio de cinco plantas y llegó al sótano sin explotar Había mucha gente rezando delante de una fotografía suya ¿Y a qué se habrá debido? Pero mejor así El día menos pensado me compro una estampita del Padre Pío Es Sí, no estaría mal El siguiente El siguiente Padre Ya no queda nadie ¿Dónde se han metido? Los he mandado a casa ¿Por qué? Porque está usted cansado Hace más de diez horas que está encerrado ahí dentro Vienen todos a que les quiten la cruz Y yo tengo que cargar con ella Sí, pero no puede usted cargar con todos los sufrimientos del mundo Todos no, todos no Solo los que me merezco Ven ¿A dónde? Afuera Es de noche No, hay luna Quiero que veas una cosa Mira el cielo Mira bien, Cleonis Entre las estrellas está tu nombre ¿Y quién lo ha escrito? El astrónomo Me está tomando el pelo Está precisamente ahí Míralo Te lo presento ¿Pero qué dice? El hospital No se pueden pedir siempre milagros Debemos construir un gran hospital Después de la guerra habrá muchos enfermos Muchos mutilados En el enfermo está Cristo Pero en el enfermo pobre Cristo está dos veces Quitaremos toda esa maleza Allanaremos la montaña Romperemos aquellas rocas Y construiremos una gran casa que dé alivio al sufrimiento de la gente Y aquí, recuérdalo bien Aquí vendrán los mejores médicos del mundo Sí, ya ¿Pero con qué dinero? No te preocupes La Virgen abre los corazones Pero también las billeteras Son aviones Vámonos de aquí Ayer en Benevento murieron más de 100 personas ¿Y qué peligro corremos nosotros? ¿Solo somos dos? Entonces María Pail, ¿qué ha hecho? Ha vendido las últimas cosas que le quedaban Y ha conseguido más de 20 millones Y con los 10 que ya tenemos son 30 Aún son pocos, ¿sabes? Siempre es poco para lo que tenemos pensado hacer Haría falta un milagro Un milagro O si no, alguien que sepa engañar al mismísimo diablo Sinvergüenza ven aquí ¿Cómo está? Bien, padre ¿Cómo está usted? Dame dos besos honoros Anda Bien, ¿qué tal te ha ido? Lo he conseguido He vendido Puedes hablar Es Angelo Battisti Perdón, ¿eh? Emanuel Brunato Mucho gusto Encantado Así lo duro Con todos los alemanes que pululan por París Pero Un buen negocio es un buen negocio Incluso en guerra Esta Es una carta de abono en cuenta Tres millones de francos franceses Dásela Él es quien se ocupa de la administración Y ahora todas las bellaquerías que has hecho en París para conseguir ese dinero me las cuentas en confesión Nada grave ¿Nada grave? ¿Tú crees que me chupo el dedo? No 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 Con permiso, padre. Padre, este es el arquitecto Candeloro. Ah, el arquitecto. Padre, levántate. Padre, perdóneme, le debo una disculpa. ¿Pero por qué, arquitecto? No te preocupes, has hecho un proyecto maravilloso. Padre, yo no me llamo Candeloro. Soy Angelino Lupe. No soy un verdadero arquitecto. Yo soy fotógrafo. O sea que no es arquitecto. ¿A qué te dedicas? A hacer fotos. Yo creo que tú eres un buscavidas. ¿Eh? ¿Recuerdas cuando fotografiabas a los muertos y les frotabas la cara con agua templada para que pareciera que estaban vivos? ¿Te acuerdas? ¿Eh? Luego te metiste a carpintero. ¿Has sido carpintero? Has sido albañil. Y también has sido un timador. Y luego viniste aquí, a mi casa. Y ahora solo debes pensar en construir lo que has proyectado. Pero no puedo, padre. ¿Qué dices? ¿Por qué no puedes? Un arquitecto de Fochia. Me ha denunciado por usurpación de título. Voy a terminar en los tribunales, padre. Y a ese arquitecto que te ha denunciado, ¿quién le ha dado el título? Los profesores, ¿no? Pues a ti te lo ha dado directamente el Todopoderoso. Teo es una foto con el padre Pío. Una fotografía contra la mala suerte. Un momento, señores. Ahora estoy con ustedes. Un momento. Haceos una foto con el padre Pío. ¿Una foto con el padre Pío? No, 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 no. Sí, sí. Tienen que mirar aquí. Yo me hago una foto. Miren aquí, si no, no queda bonito. Pero señor, sonría. Ponga una buena cara, si no, ¿para qué quiere que le haga la fotografía? Vamos, ánimo, no se muevan. Contaré hasta tres. Uno, dos, tres. Todo está hecho a mano. Artesanía. Vamos, hacéos la foto con el padre Pío. Ánimo. La foto contra la mala suerte. La foto contra el mal de ojo. A ver, ¿qué estamos haciendo? Padre, yo estoy trabajando. Vamos a acabar con esta bufonada, sí o no, ¿eh? Sí o no, sí o no. Vete, vete. Esto no es un mercado. Pero no es un mercado. No es un mercado. Aquí se reza. Aquí se viene a rezar. Marchaos. Marchaos a casa. Bonito gesto. Muy significativo. Pero no parece que haya sido escuchado. Este pueblo se ha convertido en la industria del fraile de los estigmas. No tienen nada. Pero tú supiste corromperlos. Y quien explota la pobreza de sus hermanos es culpable ante sí y a los ojos de Dios. Lo único que he intentado siempre ha sido ayudarles. No. Has ahogado con el miedo de la gente. Durante la guerra era fácil decir, este vuelve y este otro no. Te basaste en el cálculo de probabilidades para construir tu fama de santo. ¿Pero de qué habla? Deja ya esa falsa humildad. Siempre has hecho el papel de la víctima. Del perseguido. Has querido hacer creer que la iglesia te condenaba. No es verdad. ¡Ya sé que no es verdad! Ha habido papas que te han obstaculizado, pero otros como Pacelli y Montini te han defendido. Yo siempre he amado a la iglesia. Si continúas obstinándote en no querer reconocer tus pecados, entonces no tienes disculpas. Me pregunto qué estoy haciendo aquí. Estoy perdiendo tiempo. No me necesitas a mí, sino a un médico. Voy a llamar a alguien. No, espé... Espérenme. No me dejes solo. Quiero referirle un hecho. Ha caecido hace muchos años. ¿Qué ocurre? Todavía queda mucha gente. Está usted demasiado cansado. Volverán mañana. No se preocupe. Mañana. Me necesitan ahora. ¿Quién es? Un joven sacerdote que le está esperando. Viene de muy lejos. Pues a ese no podemos decirle que no. ¿Cómo te llamas? Karol Boitila. Ve, hijo. Vamos a rezar juntos. Rezamos juntos toda la noche. Y todavía hoy rezo por él. Un día será papa. Un buen papa. Recuérdelo. Así sabrá si le digo la verdad o no. ¿Quieres descansar o continuar? En mi pueblo dicen que hay tres cosas inútiles. Lavarle la cabeza a los burros, añadirle agua al mar. Y hablar con los curas. ¿Sabe? Usted y yo tuvimos un encuentro hace muchos años. Pero usted pasó a mi lado sin mirarme siquiera. Ayúdeme, padre. ¡Se lo ruego! Te llama. Te llama. Te llama. Te llama. ¿Quieren matarme? Absuélvame. ¡Absuélvame! ¡No quiero morir como un condenado! ¿Por qué no le absuelves? Solo es un muchacho. Te lo ruego. Ayúdale. ¿Por qué no le absuelves? No lo ves. Te necesita. Ayúdale. 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 ¿Estás diciendo que te encontrabas en dos sitios al mismo tiempo? ¿Sabes que en el pasado te habrían acusado de brujería? ¿Y que la única gran señal del cristiano es el mismo Jesucristo? Yo solo he llevado a Cristo dentro de mi carne. ¿Dices que te consideras otro Cristo? Una especie de... corredentor. No. ¿No es lo que quieres hacernos creer? Yo solo he participado de sus sufrimientos. ¡Franche! ¡Papá! Ven. Arrímate a la lumbre. Ven. ¡Franche! Quiero irme de aquí. Eso es. Quiero volver a Pietrelcina. Muy bien, papá. Vete. Pero no tengo dinero para el viaje. Dámelo tú. ¿Yo? Papá, yo no tengo dinero. ¿Cómo que no tienes dinero? ¿Eh? Si te llega de todas partes. Papá, ese dinero no es mío. Ese es para construir el hospital. ¿Qué? Quédate aquí. Aquí estás bien. Ten hijos para esto. Yo fui dos veces a trabajar a América. Para que tú estudiaras. Y ahora me niegas lo poco que necesito para ir a Pietrelcina. Papá. Papá. Papá, yo no tengo dinero. Papá. Papá. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre, papá? ¡Socorro! ¡Socorro! Papá, tienes que confesarte. ¿Qué dices? Tan mal estoy. ¿Qué te ocurre? Sí. Oye, Franche. Si tú se lo pides a Dios, él quizá me cure. No puedo, papá. Hay un pacto entre él y yo. Para mí no puedo pedir nada. Para los demás todo, pero para mí nada. Pero yo tengo miedo. No quiero morir. Díselo, Franche. A ti te hará caso. No puedo, papá. Confiésate. Es que te da vergüenza. Vamos a hacer una cosa, papá. Yo te digo tus pecados y tú me contestas solamente Señor, perdóname. ¿Te parece bien? Está bien. Por la vez que engañaste a mamá con aquella mujer americana. ¿Cómo te has enterado de eso? Papá, contesta solo Señor, perdóname. Señor, perdóname. Por vender aquellas tres ovejas sin decir nada en casa. Señor, perdóname. Por aquella vez que estabas borracho y le pegaste a Miquele por las lindes del campo. Señor, perdóname. Por todas las veces que mandaste a mamá a trabajar al campo incluso estando preñada. Señor, perdóname. Ya está. Por todos tus pecados yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Franché. dame la mano. Él me ha perdonado. A él le he dicho que mi padre tiene callos en las manos, pero que tiene el corazón tierno. te quiero mucho, papá. Yo también, Franché. Yo también. bien. Lo que se puede hacer. No. 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 ¡Francisco! ¡Francisco! Te afanas por salvar a los demás, pero nunca logras salvar a los que amas. ¿Por qué no buscas consuelo? Te he traído quien puede entulzar de la vida a vida. ¡Vete de aquí! ¡Déjame a este inmundo! ¡Vete! Está bajo en las bodegas, esperándote. Está allí lista para ti. ¡Qué estúpido eres! Si no te aprovechas tú, se aprovechará otro. ¡Fuera! 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 ¿No la ves? La he traído aquí para ti Vamos, aprovechate Aprovechate Eres un estúpido Déjala en paz Eres un estúpido Déjala en paz Déjala en paz ¿Has visto quién es? Lea Padovani Madre mía Es más guapa en persona que en el cine ¿Cómo guapa es? Señora Padovani ¿Nos da un autógrafo? Gracias Ánimo, hija mía Empieza Pero recuerda que aquí no se actúa Aquí se dice la verdad No estoy aquí por mi padre Sino por el hombre que amo Sí, sé que le amas Pero también sé que no es tu hombre Es el marido de otra verdad Está muy enfermo Y los médicos le han dado pocos meses de vida Pero no serás tú quien lo salve Si no lo dejas Le harás morir en el pecado Padre, yo le amo ¿Cómo puedo dejarle? Elige O tu amor O su vida Y ahora vete ya Pero padre, no puedo Basta No pretenderás que encima te dé la absolución Sufra si eres capaz Calla y reza Vete Pero padre Hombre No 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 ¡Gracias! ¿Qué le ocurre? Por favor, tengo que ver al Padre Pío. Por favor. Claro. Con permiso. Dime, hija mía, ¿qué has decidido? Le dejo, Padre. Le dejo para que se salve. Se salvará. ¿Y yo? Tú siempre tendrás a Jesús como amigo. Nunca te quedarás sola. Yo te absolvo a pecatis tuis, y no me de Patria et Filia et Espíritu Santi. Padre. ¿Eh? Quiero convertirme en su hija. Ya lo eres. Siempre lo has sido. Señores y hermanos en Cristo, la casa alivio del sufrimiento por fin ha sido terminada. Doy gracias a todos los benefactores de todos los rincones del mundo. Esta es la criatura que la providencia ayudada por vosotros ha querido. Os la presento. Admiradla y bendecidla con nosotros. Y trabajad todos en este apostolado de alivio de almas y de los cuerpos enfermos. Admiradla y bendecidla con nosotros. Los médicos tenéis una misión. Curar al enfermo, ¿no? Pero si a su lecho no lleváis el amor, recordad que las medicinas no bastarán. Y... recordad otra cosa. Los hospitales están hechos para los enfermos, no para los médicos. ¿Cómo se dice? Está más seguro un ratón entre dos gatos que un enfermo entre dos médicos. Y ahora me voy antes de que me hagáis enfermar a mí. Aplausos. 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 ¿Qué pasa? Siéntese, padre. No tenemos mucho tiempo. No, gracias. Estoy bien de pie. Si para un soldado se ha movilizado todo el Estado Mayor, tiene que tratarse de algo muy grave. ¿Qué he hecho esta vez? No, esta vez no estamos aquí para castigarle, sino porque necesitamos su colaboración. Habíamos depositado nuestra confianza en un banquero que no la merecía. Le dimos todo nuestro dinero para que lo invirtiera y lo hiciera rentar. Con las ganancias pensábamos hacer nuevos conventos. Pero ese individuo ha quebrado y ahora nosotros debemos devolver el dinero a todos los fieles que nos habían confiado los ahorros de toda una vida. ¿Y ese banquero de Dios, ese mago del presta y duplica... ¿Cuánto les daba de intereses? Algunas veces incluso el 90%. Y no nos ha perjudicado solo a nosotros, sino a muchas otras órdenes religiosas. Si no resolvemos este asunto, estallará un escándalo que nos arrollará a todos. Yo solo puedo rezar por vosotros, esperando que el Señor me escuche. Me parece que no lo ha comprendido, padre. Nosotros necesitamos los fondos que ha recogido para el hospital. Ese dinero me ha sido confiado para... que lleve a cabo obras para los enfermos. No para pagar vuestras deudas. No creo que sea necesario recordarle que hizo usted voto de obediencia. Y yo obedezco. Claro que obedezco. Aquí tenéis. Os doy todo lo que tengo. Todo. El caramelo. Todo. Todo. Pero el dinero del hospital... no se toca. ¿Esa es su última palabra? Yo solo tengo una. Ha vuelto a empezar la guerra, ¿eh? ¿Qué se le va a hacer? Es Satanás el que enfrenta hermano con hermano. Es un atraco. Al menos esta vez... tiene que defenderse. Ya no puedo más, Emanuel. Estoy cansado. Solo le pido a Dios que me llame pronto. Y... y que me libere. Además, no puedo darle otro disgusto al Señor. Pero... Pero... pero yo sí puedo. ¿Cuántos años tienes, Emanuel? Setenta, padre. ¿Por qué? Con setenta años y aún quieres levantar una polvareda. Eso ya no es para ti. Anda. Piensa en salvarte. Yo no puedo verle así. A Jesús también le ocurrió lo mismo. Mira, te gusta. Eh... ¿Qué tal están estos niños? Bien. Prestad atención. Mirad lo que os he traído. Toma, pequeñín. No lo quieres. Pues entonces cómetelo tú, Ana. Quaelasوف se hagan laонь en el sueño. Como puedes levantar una每a Two-juegos, pues luego verles mi esconsolua el traficante, una tecana, asintoxicación y un contacto. Ayurте탄es. K��ana ¡Rкої! Pues así no puedes conectar con cumpleaños como指úsica atrías y otra L Uruguay. Pues así no puedes levantar una bloca deatch. Piensa o recibir. Alguiense, que me jago el ser, acerca de alguien con tuера sorprendido. Ayurte. Venga, Pellegrini, coge papel y pluma y escribe, escribe. Queridísimo Giuseppe, tranquilízate. El padre rogará por la salud de tu esposa, pero hazlo tú también, ¿eh? Así, así entre los dos haremos más fuerza. Padre, ¿me ha mandado a llamar? Visto que la Virgen ha decidido que debo quedarme aquí, tenemos que espabilar, tenemos que espabilar. El mal se combate con obras, eso es. Ah, Pellegrini, cuando contestes a estas, mételes en el sobre algún dinerillo, ¿eh? Es gente muy necesitada, no te olvides, ¿eh? Apúntatelo. Gemma, es Gemma, Pellegrini, ¿te acuerdas de ella? La niña que nació sin pupilas. ¿Eh? Pues ahora ve, va al colegio. Angeli, escucha. Tienes que encontrar unos locales muy grandes. Tenemos que abrir una cooperativa de consumo, ¿eh? Y cualquier problema que tengas viene si me lo cuentas. Muy bien, padre. Le daré noticias, padre. Angeli, oye. Los precios tienen que ser muy bajos, más bajos que los de los comunistas. Muy bien, muy bien. Cleonías. Cleonías. Le he preparado su pastel favorito. Gracias. Qué bien huele, tiene que estar delicioso. Gracias. Cleonías. Corren malos vientos por aquí, ¿sabes? Será mejor que estés un tiempo sin venir por el convento. Para mí es imposible estar sin usted. Siempre tendrás a Jesús, ¿no? No, y si me lo permites, él es más importante que yo. No te preocupes. Tú siempre tendrás un sitio aquí, dentro de mi corazón. ¿Y usted qué hará, padre? Yo... Regálame este pañuelo, así desde allí arriba podré saludarte. ¿Por qué debes saludarme? ¿A dónde piensa ir? Por ahí... ...hacer alguna travesura. Verás, Cleonías. El padre Pío hará más ruido de muerto que de vivo. Ya lo verás. ¿Pero qué dice? Usted siempre se quedará con nosotros. ¿Qué pasa? El padre Pío hará más ruido de muerto que de vivo se quedará con nosotros. ¿Qué pasa? El padre Pío hará más ruido de muerto que de vivo se quedará con nosotros. Agustín. 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 Tú fuiste mi maestro. Tú me lo enseñaste todo. No defendí a mi hijo. No. No defendí a mi hijo. No, no es verdad, no es verdad. Otra vez te volverán a atacar. No te preocupes. Piucho. Hijo mío. Perdóname. ¿Quién quiere renovar tu profesión? La profesión. Lo renovaré yo por ti. ¿Eh? Yo, padre Agustino de San Marco en Lamis, hago voto y prometo a Dios Padre Omnipotente y al Beato Padre San Francisco, por todo el tiempo de mi vida, que observaré la vida y la regla de los frailes menores, viviendo en la obediencia, sin nada propio y en castidad. Y yo, padre Pío de Pietrelchina, si todas estas cosas observaras, yo te prometo por parte de Dios, la vida eterna. In nombre de Padre, y el Espíritu Santo. Tenga la voluntad de dejarnos. En primer lugar, quiero saber por qué no has transferido aún las acciones de casa alivio al IOR, tal y como se te ordenó. Últimamente no me he encontrado muy bien. Es inconcebible que un fraile que ha hecho voto de pobreza maneje cientos de millones. Yo no manejo nada. Se encarga el Consejo de Administración. De todos modos, deme los papeles y firmaré lo que quiera. Firmo lo que sea, con tal que me deje ejercer como cura. También tenemos que hablar de eso. Seré franco contigo. Yo nunca te he creído. Eres un visionario que a fuerza de pensar que era Cristo crucificado le han salido los estigmas. Entonces, intente usted pensar intensamente que es un buey. A ver si le despuntan los cuernos. Dicen que has mantenido relaciones, digamos íntimas, con algunas mujeres de tus grupos de oración. No es verdad. Son calumnias. Pero no puedes negar haber mantenido una relación privilegiada con Cleonis Morcaldi. Es verdad. Yo no niego nada. Cleonis es mi hija predilecta. Pero también San Francisco eligió a Clara. Pero Clara entró en un convento. Cleonis, en cambio, entró en tu celda. Cleonis era una chica rebelde. Si no hubiera estado a su lado, se habría perdido. ¿Y tú? ¿La has salvado o la has condenado? Pobre hija. ¿Cuántas maledicencias habrá tenido que oír? Ha sido la única que ha estado a mi lado, ¿sabe? Yo también necesito consuelo. Reconoces tu debilidad. Con Cleonis no has tenido solo una relación espiritual. Ya es suficiente. ¡Basta! ¿Quién le autoriza a venir aquí a insultarme? ¿Es que no me ha visto? Míreme, tengo más de 70 años, soy viejo, estoy cansado, enfermo. Y tiene el valor de venir a acusarme de pecar con mujeres. Yo estoy buscando la verdad. No. No, usted busca la mentira. Y para obtenerla se ha vuelto incluso profanador. Un obispo que le roba a Dios sus más preciados secretos. ¿Quién le dio la orden de llenar mi confesionario de micrófonos? ¿Quién? No fui yo. Yo nunca di esa orden. Ya, esta vez soy yo quien no le cree. Soy yo quien no le cree. Usted lo sabía y no hizo nada para impedirlo. ¿A dónde vas? Te ordeno que te quedes. No hemos terminado. Yo sí, yo sí. Si tiene alguna orden, envíemela por carta. Recibo tantas que no me costará trabajo leer una más. No sé, no sé. ¿A qué es eso? 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 Padre Pío. Padre Pío, ¿se encuentra bien? Rápido, ve al hospital. Trae un médico. Date prisa. Ayudadme. 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 ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué señal estoy recibiendo? ¿Qué señal es esta? ¿Qué señal es esta? Es inútil que esperéis. No, 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 no. No, 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 no. Le he pegado yo. Le he pegado una paliza mortal. ¡Una paliza mortal! No, no, no. Yo tenía razón. El viejo no bajará a decir misa. No, no, no. ¿Qué está haciendo, padre? Debería acostarse. Cree que me ha derrotado. No sabe, en cambio, que esta es la última batalla. Mi último duelo con él. Y no puedo perderlo. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Prestar atención. Señor, hay una madre que está bordando en el telar. Y su pequeñín está sentado junto a ella, pero en un taburete bajo. El pequeñín mira la labor de su mamá, pero la mira del revés, así, desde abajo. Y dice, madre mía, ¿pero qué estás haciendo? Qué feo es ese bordado. Entonces, ¿qué hace la madre? Baja el telar y le muestra la parte buena de la labor. Todos los colores están en su sitio y todos los hilos en la armonía del dibujo. No, 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 no. Tráela aquí. ¿Aún puedes caminar, viejo? ¿Aún puedes caminar, viejo? En el nombre de Cristo, te lo ordeno, Satanás. Déjala en paz. En el nombre de Cristo, te lo ordeno, Satanás. Déjala en paz. 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 ¿Qué? ¿Habéis visto el mal? El mal es como... como el reverso del bordado. Todos estamos sentados en un taburete abajo. Bien. Esa es mi historia. La historia de un hijo de campesinos que vino aquí pobre y que pobres se van. Es cierto, he cometido muchos errores y tal vez no haya en el mundo un hombre peor que yo. He sido osco, ignorante. Y os he dado muchos quebraderos de cabeza, pero creo que los he pagado con creces. Pero le estoy aburriendo. Sí, por favor. Usted dice que yo he traicionado la confianza de la gente, que la he engañado. Pero yo debía elegir. Elegir entre el juicio de la iglesia. Y la miseria, la desesperación. Era Cristo quien me agarraba y me decía, sigue adelante, sigue adelante. Yo no conozco todos los designios de Dios. Puede ser incluso que me lo haya inventado todo. pero ahora aunque no quiera, le suplico que me abasuelva no me haga tener el mismo fin que aquel pobre muchacho. ¿Qué muchacho? Aquel muchacho durante la guerra. ¡No! 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 Ayúdeme, padre, se lo ruego Ayúdeme, por favor ¿Quieren matarme? Obsuélvame No quiero morir como un condenado Nunca se lo ha perdonado, ¿verdad? El miedo es humano Y de todos modos le absolví yo Pero ahora, encárguese de mí Padre ¿Pero qué estás diciendo? ¿Eres tú quien debe absolverme? No, no, usted solo ha hecho lo que consideraba justo Entonces, como ahora Pero yo te he perseguido Te he holgado Te he condenado La iglesia ha cumplido con su deber Y si usted no me hubiera perseguido Yo no me habría salvado Dios, cuánta ceguera A menudo, como los discípulos de Maús Cristo pasa a nuestro lado Camina con nosotros Y no la reconocemos ¿Quién sabe? Si Dios y tú Podréis perdonarme Ya lo hemos hecho, los dos Ahora es usted Quien tiene que absolverme Por el poder que me ha conferido la iglesia Yo te absuelvo de todos tus pecados En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ya puede marcharse He robado demasiado tiempo Antes de irme Quiero que sepas Que el Santo Padre te sigue con mucho afecto Gracias Es un papilla muy majo Dígale que recibe una oración por mí No, Padre Es él quien te pide una oración Yo también te la pido, Padre Ruega por mí ¿Seo? ¡Muchas! ¿Seo? ¡Ah! ¡Muchas! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuántos dones, cuántas gracias, cuántos milagros me has regalado. Has venido a vivir y a sufrir dentro de mi cuerpo. Yo dentro de ti y tú dentro de mí. Qué gran misterio. Gracias, Padre mío. Dime aquí, estoy preparado. Hágase tu voluntad. Yo, el Padre Pío de Pietrelcina. Hago voto y prometo ser fiel durante todo el tiempo de mi vida. A la regla y a la vida de los frailes menores. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.